Esto sí es una locura, Juegos de Mujer 6,99, gente, de verdad. Ala, esto sí está baratísimo, mira, 12 soles con 90, de lo que estaba 69,90. Para 12,90 está bien, ¿no? Estoy viendo negocio acá, gente, si quieren hacer negocio, vengan acá. Al menos en calzado, en este lado. Y yo de aquí. Ah, también, 12,90. O sea, casi todo está en el lado 12,90. Oye, sí, mira, todo dice 19. 19, 19, 19. Antes estaba 39,90, ahora está 4,90. Esto sí. Este vestido de acá, 14,90 dice, ¿eh? Y este polito de mujer, 9,90 dice, ¿eh? 6,99. De lo que antes estaba 29,90, ahora está 6,99. Ahí está la etiqueta, mira, no te miento. ¿Dónde vas a encontrar un polo a 6,99, pues? En falabella todavía, ¿eh? 6,99, un polo de falabella. Y está bonito, ¿eh? 6,90, dice, ¿eh? De lo que antes estaba 29,90, ahora está 6,90. Pero miren, este pantalón, 24,89, ¿eh? Mira, es aquí un pantalón, este 24,89, ya, pues, Starlight, lo bajadísimo, mira. 24,89 y está bonito, ¿eh? 19, gente, no sé cuánto. Este pantalón está 19,89. Está suelto, está colgado, está cómodo, se ve cómodo. Sí, como buzo. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Santo Brasa. Hoy les voy a traer una primicia, ya que estamos en pleno San Juan de Lorigancho, así como lo oyes. Estamos por la tarde. Y es que nos han pasado un super dato. Aún no entro, porque yo sé que es difícil grabar en estos lugares, ya que vamos a grabar una carpa nuevamente en el canal. Pero esta vez es dentro de un metro. Este metro se encuentra en la estación Jardines al frente, dentro del metro de Hacienda San Juan de Lorigancho. Ah, no les he dicho la carpa. La carpa es Falabella Express, que es algo así como lo que hemos grabado del Totus, una carpa de remates. Pero esta vez es de Falabella. Vamos a grabar y vamos a ver si realmente tiene precios económicos o no. Así que si te gusta este tipo de videos, dale me gusta, compártelo. Suscríbete también para que no te pierdas ningún video. Si comentas, yo también te voy a contestar, pero con respeto y moderación. Ahora sí, amigos, vamos a comenzar con el video. Pero antes de comenzar, ya saben que si quieren apostar, ya saben dónde van a apostar en Meridian Bet. Si eres nuevo, regístrate con mi código 9913 y vas a obtener 200 soles en apuestas. Así que ya sabes dónde vas a apostar en www.meridianbet.pe. Ahora sí, comencemos. 80% de descuento, dice. 80% casi regalado, ¿no? O sea, estamos hablando de casi 100. Y yo no es a jueves y domingos. Y yo no es a jueves y domingos. Acá se ha visto una pijama de lo que estaba a 69 y está a 14, dice. De 69 a 90 a 14 a 90, dice. ¿No? En Meridian Bet también he encontrado 6 soles con 90. Son tres. Es un tripac. Estos son como gorritas. 4.90 los dos. ¿El precio es este o este de acá? Este de acá. El último, ¿no? Ah, ya. La presión, ¿no? Acá está pegado. El precio, sí, está acá. El final es este. 14.90, te salgo. Ah, ya, ya. Ya, ok. Está de promoción. Ah, ya. Sí, y ya. Hasta 14.90. El precio regular es 69.90. Sí, no, sí se ha visto. O sea, antes estaba 24 y el vuelo ha bajado hasta 14, ¿no? Y habrá tallas. Talla 13, talla 2. Esta máquina para cortar el pelo. ¿Cuánto está? 69 está. No sé si será buen precio, ¿no? 69. Y este de acá. Este de acá no dice el precio. No, acá arriba. Ah, sí, 169 dice. Está más carito. Es que es Philips. O el otro, el otro es Marcas Legend. ¿Qué marca será esa? Acá hay uno más chiquito todavía. Y es Philips, ¿sabes? Mira, de lo que estaba a 129, ahora le están dejando a 99, ¿eh? Para ser de marca supongo que estará bien, ¿no? También hay secadoras también. Este de acá. Así es Marcas Legend. Sleje. 99 soles esto. No sé si estará a buen precio, pero... Vamos ahí, ¿no? Ah, esta máquina para afeitarse, ¿eh? Misma Marcas Legend. 119. Ah, mira, y acá también hay como un... ¿Es un pack? Porque la caja es bien grande. Dice el motor ultra potente. Está más completito esto, ¿eh? Gama de salón, dice, ¿eh? Este, por ejemplo, 199. Creo que este sí es un precio normalón, ¿no? El de acá, 179. Bueno, lo más barato es este de acá. No. Plancha, ¿no? 79 nada más. Y visto esto en otro lado, se está más caro. 299, ahora está 189. La saca ahora también, ¿eh? 149, creo que estaba... 329, dice, ¿eh? 49,90. Este guafle era chiquita. Sí está barato, ¿eh? O sea, es como dije, como precios online. De zapatos... Zapatillas de hombre, dice acá. Hasta 50%, pero es Marcas Civil, ¿eh? Porque mira la precios, ¿eh? Ah, está acá 19,89. Está baratazo. Será este mojacín, ¿no? 19,89. O sea, hay zapatillas también, ¿no? Hay un riego que está a 119, dice. Ah, pero es para mujer. Bueno, el modelo no me gusta muy bueno. Es para mujer también, pues, ¿no? Puma también dice 159, de lo que antes estaba 329. Así se ve más o menos, ¿eh? Perdón, perdón, que estoy con mi bebida acá, pero no es fácil grabar acá. La gente te ve y todo, ¿eh? Disimulado, ¿no? 109, dice, de lo que estaba antes. 329, ¿eh? Eso es lo que es para mujer. Este rosadito. Aquí, acá hay un 119. Este es un sketch, ¿eh? Sketch, 119. Pero acá antes estaba 279, dice. Ah, esto sí está... Está más bonito, ¿eh? Ah, no puedo. Pero es modelos femeninos, ¿no? ¿Cuánto estaba? 100... 119. Aunque esto es lo más barato hasta ahora. Un Puma, 89. A ver. Ah, es un Chimpumo, 89. Ve que esto sí es más barato todavía. 29 soles. 29. Un zapato, ¿no? Zapatitos de acá con una forma grande. Marca Sibila. ¿Será cierto esto que dice 169 antes y ahora está 29 nada más? Eso es mentira, ¿no? Estas rebajas que se dan. También hay Telesa. De... Esa es marca... Isense. 55 pulgadas. 1299. También hay otro. De 58. ¿Cuántas pulgadas, por favor? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas pulgadas, por favor? ¿Cuántas pulgadas, por favor? ¿Cuántas veces? 50 pulgadas. Miren este. Este es 65. 899. De 65 pulgadas. No sé si estará a buen precio ahora. Tú me dices en los comentarios. Último stock. Dice Mesa. Ah, es la mesa. Esta te ve. Esta te va a decir chiquita. JBC 479. Dice. Esta me parece buena. No sé si el precio estará bien o no, pero me ha gustado. Y acá hay un LG. Un tamaño también es. Pero no sé si... No sé si será porque es este año. Porque parece que es 2020, ¿verdad? 65. Ah, no. Ah, no. Aquí dice 2024. Nuevo. Las teles siempre llaman la atención, ¿no? Este. TCL. 1899, dice. JBC. ¿Cuál es el precio de su precio? 2399, digamos. Este sí es más grande, pero la marca no sé qué tan buena será. Miren, este LG NanoCell 2399. Este de acá. 1699, 55. Es un tamaño decente, ¿no? Pero... Como que ahora ya todos... Como que ahora ya todos quieren como que... Televisores más grandes. Ya no les... Me llama la atención, uno es 65 pulgados, ¿no? Sí. Pues, ¿qué más hay? 799, una madre. Soporta 10 kilos, dice. Esta cocina, mira, 999. A las... 6 hornillas tiene. Y es en Durama, o sea, para el precio yo creo que está bien, ¿no? O sea, mil soles. Una cocina bien, ¿no? Ay, mucho, ¿no? Bien, esto sí parece a buen precio. Para mí, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Hervidores también. Mira, microondas también. Esto sí está barato, ¿eh? Mira, acá hay un horno eléctrico. Rico. 79 soles. 79,90. Lo que antes estaba 149, 10, 79. Está bien. Aquí hay otro horno eléctrico, 119. Otro ya más carito. Mira, este sí está bueno, ¿no? Con 59 soles, el más barato. Sí, 59. Mira, y este es más chico, este es más grande. Y está igual. A ver, a ver. Tiene su peso, ¿eh? Está bonito. Claro que es marco Burdens, es marco alemana, no sé, pero... A plancha de vapor, 79. Estaba 199 y ahora está 79. Disculpen mi ignorancia, porque yo no conozco mucho esto. Acá hay equipos, lavadoras. A ver, miren. Dicen que acá hay calzado barato. A ver, vamos a pasar el calzado. Dicen calzado de niña desde 14,90. ¿Será cierto? A ver, a ver. Este está 29,90, dice. Este es verde. Está feo. Este rosado, a ver. No tiene precio. De a 29,90 también este rosado. Creo que todos estos de acá están 29,90, Fox. Esta de acá, a ver. Ala, esto sí está baratísimo. Mira, 12 soles con 90, de lo que estaba a 69,90. Para 12,90 está bien, ¿no? Estoy viendo negocio acá, gente. Si quieren hacerse negocio, vengan acá. Al menos encalzado en este lado. Y yo de aquí. Ah, también 12,90. O sea, casi todo está al lado 12,90. Y está ahí a 35, ¿no? No sé ni para decir que son tallas chiquitas, ¿eh? Vamos a que tengas el pin poco grande y seas un par. Esto de acá. Ah, este es mentira, ¿no? De 429 a 129. Es su último stock. Aunque quién sabe, ¿verdad? Marca algo, dice. Yo tal, sería esa marga, no sé. Este también, es de 429 a 99. Este taco, ¿verdad? 109, dice, con rebaja. Acá hay uno más barato, este, mira. 34,89. De lo que antes estaba, 299, ahora está 34. ¿Cuál es? Ah, es este. Este de acá. 34,89. Este taco, sandalia, no sé cómo se llama. 99 arriba. 149 este, ¿ah? O sea, hay de todo, ¿no? O sea, buscando encuentras algo cómodo, ¿no? Si hemos encontrado ahí 12,90, pues baratísimo. Este de acá, 34, 109. Marca alto, ¿ah? Para hombre, a ver. 54 de lo que antes estaba, 279, ahora está 54. ¿Eh? Sí está bonito. Mira, estos de acá, 44,89. Y antes dice que estaba 229,90. ¿Qué marca eso hace? ¿Bizarro? ¿Bizarro eso? No puedo leer bien, pero... 54, ya entonces estaba 279, 54. Y hay algunas cosas que sí están rematando, ¿no? Como este de acá. Que me pareció bonito. Solo que la planta es como un poco delgado, que sí. Ah, ¿qué otra cosa más? Hemos venido por la vuelta, o sea, por... Vamos al revés, acá. ¿Ves? Es bueno, venir y quedar sacándole. Calzado de mujer, 19. Oye, sí, mira, todo dice 19. 19, 19, 19. Ah, es esto. Pero esto lo hemos encontrado a 12 soles más allá. Poquito, si vienes, te vas al fondo. Para que lo consiga más barato. Y esto es 129, dice. ¿Y por qué está acá? Sí, dice 19. Ah, desde. ¿Todo será lo mismo? ¿Qué es lo que no sé? Ah, no. 19, y es este. Es el mismo. Es el mismo que está acá puesto. O sea, lo que lo loco es que acá dice... 129,90. O sea, como... Por eso me quedé sorprendido. Pero también quiero pagar 129 por eso, cuando te pasa. Acá están malas, la verdad. Estos precios son como que los normales, ¿no? A ver, los referees. 2449, está grandazo, ¿verdad? Esta, 1949, ambas... No, este es LG. Este es Samsung. Este es Mabel. Estas TVs ya hemos visto. Ah, pero también hay ropa. Uy, ¿hay ropa? A ver, acá hay ropa. Blusa, es el 19. Chaqueta de mujeres de 49, eso. Y para bebés está baratísimo. Pero short de 34,90. O sea, todo este lado de acá. O sea, cualquier short, 34,90, ¿no? Cuando te están engañando, a ver. Ah, no, sí está bien. 34,89. El problema es que... Bueno, ¿qué no es problema? Porque la tienes chiquita, esa 7. Y de repente, si sale el video, no se vayan a quejar de que ya no encontraron algo. Porque, pues, en estos casos, la gente vuela bien rápido. Y se agota. 29,89. Esto sí me parece buen precio, fuera de bromas, ¿no? Fue bonito esta blusa. 29,89. Antes estaba 89, y ahora está 29. Y así hay más acá. Por ejemplo, esta blusita de acá está 19. Esta blusita está 19,89. No voy a ponerme a ver toda la ropa, pero aquí está barato, ¿ah? La puedo buscar acá, amigos. Este lado de acá. A ver este. 89, dice. Pero se supone que ya tiene el descuento, ¿no? Pero en este lado. Mira, le han quitado la etiqueta. Ojo, ojo. Si vienen a comprar, pregunten primero. No, no se confían. Porque si le han quitado el precio es por algo, ¿no? Este sí está 19. Mira, no le han quitado nada. De 89, 19. Lo ven volando. Porque esto se va a cotar. No creo que haya mucha diferencia, ¿no? O sea, como que entre que sube y baja, pero... No creo que haya mucha diferencia de precio. Si le han quitado, pues estará 20. No creo que más. Este sí es de 89 a 19. Y sí, este modelo me gusta, ¿ah? De 89 a 19. ¿19 soles es esto? Ligerito, todo, bacán. O sea, es como fresquito para... Para el verano, si no te quieres quemar. Porque de abrigar no creo que abriga este. Ya, 19.90 esta farillita. Ah, 4.90. 4.90 está el calzón. Antes estaba 39.90, ahora está 4.90. Esto sí. Puede ser negocio, ¿eh? Como calzón bikini, creo. Mira, acá hay como un... Interiso. De 269 a 29.90. O sea, 29.90 esta, lo que antes estaba 200... ¿200 cuánto? 269. Es como un bikini, ¿no? No sé cómo se llama este. Esta falda... 19 soles. Es un short, ¿no? De lo que antes son 99 euros, esto es 19. No, 1.600. ¿Viste? 79, entonces estaba 319, ¿no? Es una cortina. Mentira. Pero es que este lado parece una cortina, mira. Pero está bonito, ¿no? De 319 a 79, ¿verdad? Sí está barato, ¿no? O sea, para lo que era el precio antes. Otra cortina, mira, ¿no? De 59... No, de 319 a 59, ¿verdad? Barato. A mí me ha sorprendido. Aparte, hay desecho en otras tiendas, como que... Le dicen un precio, pero al final ese es otro, ¿verdad? Y el cambio de acá, que no hay pierde, como que no... Parece que sí es el firme, ¿no? Este vestido de acá, 14 con 90, dice, ¿verdad? Parece que llama, ¿no? 14 con 90, dice, ¿verdad? Y este polito de mujer, 9 con 90, dice, ¿verdad? Sí, mira, 9 con 90 este polo, ¿verdad? 9 con 90, tu polito de mujer. Chévere, ¿verdad? Batán. Esto sí es una locura, ¿verdad? Juegos de mujer, 6 con 99, gente, ¿verdad? Aunque acá dice 9 con 90, ¿verdad? A ver, ¿cuál es el de 6? ¡Oh! Sí, es cierto, ¿verdad? Mira, espera, espera. Este es el polito que está 6 con 99, de lo que antes estaba a 29 con 90, ahora está a 6 con 99. Ahí está la etiqueta, mira, no te miento. Vamos a voltearlo. 6 con 99, o sea, el color celeste es el que está a 6 con 99, o sea. ¿Dónde vas a encontrar un polo a 6 con 99, pues? En Falabella todavía, ¿no? 6 con 99, un polo de Falabella. Y hay varias acá. Chévere, te recomiendo para que hagas tu negocio, lo vendes a 10 solos, así recuperas, pues. Porque estos fucsios, ¿cuánto está? Ah, no, este también, miren, 6 con 90, este color fucsia. Y está bonito, ¿eh? 6 con 90, ¿viste? De lo que antes estaba a 29 con 90, esto es 6 con 90. Todo este lado también es... Este es un poco más 6 con... Si vas a comprar, preguntantes por si las dudas. Ahora estamos en esta parte también, polos, la banda de 9 con 90, es acá. 12 soles 90, eso, ojo, ¿eh? Pero es lanita, ¿eh? ¿Qué bonita? 12 también esto. ¿Qué tienes que buscar, eh? 14 con 90. Miren, este de acá. Desde jeans de dama es 29 con 90, pero aquí está 99. Casi no... No hay rebaja, para mi opinión. Pero miren este pantalón. 24 con 89, ¿eh? Mira, ¿eh? Es aquí un pantalón este 24 con 89, ya pues... Está rebajadísimo, mira. 24 con 89 y está bonito, ¿eh? Acá hay jeans de 139 también, entonces está caro, ¿eh? O sea, tú tienes que buscar, ¿eh? Porque no todo está barato, eso sí. 19, gente. No se ha encontrado... Este pantalón está 19 con 89. Está suelto, está colgado, está cómodo, se ve como... Sí, como buzo. Mira, para que esté 19 con 89, está bien, ¿eh? Hay cositas, como digo, que sí recomiendo que busquen bien. Este sí está caro, miren. De 149 a 99, eso sí. Pero aquí en general hay productos baratos. Mira, acá hay folos deportivos, ¿no? Está 54 esto, lo que antes estaba 79. Miren, este que es... Este es un de Australia, está 24. Antes estaba 79 y ahora está 24. Ojo, este está rebajadísimo, ¿eh? Bien, 24 con 89. Antes estaba 79, 90. Ahora está 24. Ojo ahí porque hay buenas fresas. 34 de la UCB, dice. 34 son este polo de la UCB. Ojo, tu camiseta. 39 está la camisa. Bueno, no me parece tan barata. 44 está Berkley. Estos pantalones sí son delgados, skinnies. 39. Pero no se compara el pantalón que hemos visto, ¿no? Polo, hombre, desde el 19, 90, dice, ¿ah? A ver. Oye, sí, este está barato, gente. Miren, ahí también es de Australia. Mira, acá está el cangurito. El precio, 19 con 89. A talla M, esto sí va a volar, ¿ah? Lo que antes estaba, ¿cuánto dice acá? 59 con 90. Esto sí, ya se viste en otros precios, regularon por ahí, ¿ah? Entre 50 y 60. Pero que esté 19 con 89, uf. Acá sería tu negocio, ¿eh? Más de Australia también, mira. Tengo azulito. ¿Cuánto está? No encuentro la etiqueta acá. Ah, está igual. 19 con 89. Solo que este es como que azulito. A mí me gustó más el otro. Atrás también tiene estampado. Este botón, ¿no? Para ser de Australia, 19 con 89. No está mal, ¿no? Creo que la gente está llegando, sí. Creo que no había percatado de este lugar. Creo que no frecuento mucho acá. Pero, o sea, si me pregunto si lo recomiendan ahorita saliendo, te voy a dar mis conclusiones. Pero hasta el momento, hay cositas que sí, ¿ah? Que sí te puedo decir que están interesantes. Como que sí, sí están buenas, buenas, buenas. Otras son de como un almacén. Es como que... Como que... Las teles, ¿no? Es como que... Mira, de 75 pulgadas también estoy... Eso es lo que no dice el precio. Aunque el precio creo que está en... Claro, en la portada, o sea, ni bien entras. Que es una carpa, ¿no? Como una carpa así con rejas. Bueno, ahora amigos, para culminar el video, esta carpa express de Falabella me ha sorprendido. Más que todo en sandalias. Hay muchas cositas ahí que se pueden rescatar. Los polos también, polos a 6 soles 90. ¿Dónde vas a encontrar polos a 6 soles 90? Eso está baratísimo. Así que yo lo recomiendo. Así que ya sabes dónde está ubicado esto. Está al frente de la estación del tren Los Jardines. Nada más te bajas en la estación Los Jardines. Y está al frente, dentro de este metro de San Juan del Origancho. Y ya sabes también, si quieres apostar, regístrate con mi código 9913. ¿Dónde? Meridian Bets. Como www.meridianbet.pe. Ahí entras a mi enlace y te registras usando mi código 9913. Ya sabes, te van a dar 200 soles para que apuestes. Ahora sí, conmigo será, amigos. Hasta pronto. Ah, si te han gustado estos videos, dale like. Suscríbete también. Comenta, yo te voy a contestar con respeto y motivación. Compártelo también, por si hay gente que no conoce este lugar y quiere hacer compras baratas. Recomendado este lugar, de verdad. Ahora sí, amigos, conmigo será. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.